Hola a todos, con usted el instructor Fide Gerardo Hernández en Clases de Ajedrez. Estamos viendo el ciclo de Tigran-Petrocian. Veremos ahora una hermosa partida disputada el 23 de mayo de 1962 en el torneo a candidatos de Curacao. Petrocian con las piezas blancas, con las piezas negras digamos, enfrentó a Bobby Fischer, el genio americano. A pillo, pillo y medio, Petrocian era sin duda el único maestro zodético por el que Fischer sentía cierto respeto. Es aquí la partida de la 33 ronda del torneo de Curacao del 62. Después de haber sido batido por 3 a 1 en el precedente torneo a candidatos, en 1959 debido a su juventud, nació el 43, Fischer en gran forma en el torneo de Black 61 se dispuso a ganar su primera y única partida contra Petrocian. Tras haber anulado, no sin hacer sufrir al adversario del torneo internacional de Estocolmo del 61. En Curacao solo consigue 1 y medio punto sobre 4. Las tres partidas tablas ofrecen relativamente poco interés. Es aquí la partida ganada por Petrocian, que eligió una variante poco usada. Fischer, muy al corriente de cuanto se publicaba en la UR, siguió una línea recomendada por Coraep, un maestro poco conocido. Su adversario demolió la variante y la posición blanca quedó sometida a presión. Un ensayo de parar la iniciativa negra no dio resultado. Petrocian obtuvo un final ventajoso y ganó con su precisión habitual. Entonces, una defensa francesa semiabierta con las piezas blancas Fischer y con las piezas negras Petrocian. El 6, defensa francesa, D4, D5, caballo S3, caballo F6, alfil G5, alfil B4. La famosa variante más custom de hace bastante tiempo es un arma de doble fino y raramente se encuentra en los torneos importantes. No puede emplearse más que por los maestros que la conocen muy bien y saben defenderse. La partida entre los mismos antagonistas jugada en Estocolmo tuvo otro curso donde Petrocian logró salir con una pequeña desventaja, pero finalmente fue tabla. La idea de Petrocian es evidentemente colocar a su adversario ante problemas menos conocidos que otros. Fischer continúa con E5, H6, alfil D2, alfil por C3, alfil por C3. Mejor indudablemente es B por C3, caballo E4 y dama G4, lo que da una iniciativa prolongada a la blanca. Alfil por C3, caballo E4, alfil A5. Y Petrocian contesta en roque corto. En todo caso, en vez de alfil, era alfil B4, C5, alfil A3. Venía esta fuerte jugada dama A5, donde quedaba mejor el negro, indudablemente. Entonces tenemos alfil A5 en roque corto. No B6 por alfil B4, C5, alfil A3. Y ahora ya no está la salida de la dama negra a A5. Lo tenemos en roque corto, alfil D3. Caballo C6, cazando al alfil con ganancia de tiempo. Alfil C3. Caballo por C3, B por C3. F6, F6 con ventaja de desarrollo de las y ataque por parte de las negras. F4, F por E5, F por E5. Caballo E7, caballo F3, C5. En roque corto, dama A5. Este ataque sobre el flanco de dama es muy desagradable para el blanco, que no puede hacer nada en el ala opuesta. Fischer tenía horror a las posiciones en donde ha de abandonar la iniciativa al adversario. Dama E1. Una grave concesión, el cambio de damas que sigue, deja a las negras con un final netamente ventajoso. Fase en la que Petruccián, con su gran paciencia, era insuperable. Alfil D7, con idea de torre A a B8, seguido de alfil A4 y C4. Una ventaja aplastante. Entonces, C4, metiendo el dedo en el engranaje, pasará todo el cuerpo. Las blancas no tienen otra cosa, intentan su chance en el final de partida. Dama por E1, torre F por E1, D por C4, alfil E4. Si alfil por C4, torre A a C8 con iniciativa. Alfil E4, C por D4, alfil por B7, torre A B8, alfil A6. Bien. Acá tenemos la posición donde las negras con esta hermosa jugada, torre B4. A4, amenaza desagradablemente, no es cierto, torre A4. Torre A a D1, D3. Bonita movida. Sacando el máximo rendimiento al peón porque anula la debilidad de C5. La debilidad del peón E blanco será fatal. Si torre A4, venía simplemente torre por D4, salvando la posición en blanco. D3, C por D3, C por D3, torre por D3, alfil C6. Ese alfil va a quedar muy poderoso ahí en la casilla D5. Torre D4, torre por D4, caballo por D4, alfil D5. Pero o sea, no ha tenido inconveniente en cambiar las piezas porque sabe que tiene un final muy superior. A4. Ese es el último error en posición inferior. Mejor era alfil F1. Hice alfil por A2, torre A1, con idea de torre A7 con ligera ventaja de las negras. Lo jugó A4, torre F4, un golpe muy fuerte, torre D1, caballo G6, alfil C8, rey F7 defendiendo ahí el punto de 6, A5, caballo por E5, A6, torre G4, torre D2. Si G3, venía la contundente torre por D4 y había que abandonar debido a caballo F3. Entonces, perdón, quedamos en torre 2, claro. Caballo C4, torre F2, jaque, rey E7, caballo B5, caballo D6. Muy buena jugada, obligándolo, ¿cierto?, a la siguiente variación. Caballo por D6. No era conveniente caballo por A7 debido a torre C4, alfil B7, caballo por B7, A por B7, alfil por B7, con ventaja decisiva de las negras. Caballo por D6, rey por D6, alfil B7, alfil por B7, A por B7, rey C7, genial jugada. H3, torre G5, manteniendo control ahí del punto G7, torre B2, rey B8, rey F2, torre D5, impidiendo la entrada del rey blanco. Rey E3, torre D7, rey E4, torre por B7, torre F2. Y aquí la partida fue suspendida, aplazada y las blancas no se presentaron a reanudarla, dándola por perdida. Una partida en donde Petrosian superó a su adversario tanto en la apertura como en el final de partida. Una hermosa partida donde Petrosian mostró su clase magistral en los finales de partida. Linda, espero que les haya gustado esta hermosa partida y seguiremos viendo más partidas de este extraordinario noveno campeón mundial de ajedrez Tigre en Petrosian. Muchas gracias y nos veremos pronto.